Soy la gata con el baño y el tronco, pasando como bomb, bomb, bomb. Xtreme también estuvo presente en el desfile de Pompeya Polo presentando su producto. Y hoy te mostramos lo que fue su presencia en Pasarela. Bueno, aquí estamos entrenando a las chicas con todo lo que es la Pasarela, lo que van a vivir, lo que van a vivenciar durante todo este año en el entrenamiento intensivo que hacen, lo que son mis materias en gimnasia correctiva y postural. Además, también van a estar trabajando todo lo que es gimnasia en el lugar con todos nuestros métodos de Red Xtreme y Full Xtreme. En particular, Red Xtreme trabajando con Xtreme Sistema de Entrenamiento. Principalmente, no estás trabajando como modelo, puedes perfeccionarte para ser una mejor persona día a día. Trabajar, cubrir todos tus objetivos, formar tu nuevo camino empresarial, laboral y a nivel personal. Todo esto lo vas a lograr con los profes de nivel 1 que estamos haciendo en los centros de capacitación de aquí, que están en La Falda y en el Hotel Holiday Inn aquí en Córdoba. Además, van a trabajar en únicos cursos en donde trabajan gimnasia, gimnasia localizada a nivel abdominal, de glúteos y de piernas, para ir fortaleciendo su trabajo físico general en cuanto a las piernas, en cuanto a todo su cuerpo general. O sea, vamos a trabajar fortalecimiento de tobillos, las rodillas y todo lo que hace para que sean nuestros mejores modelos día por día con nuestra exclusiva clase de Red Xtreme. No te olvides que con Xtreme Sistema de Entrenamiento, vos vas a trabajar tu cuerpo de una forma rápida y segura, en un corto o mediado plazo de tiempo. Aproximadamente en un mes vas a empezar a ver los resultados dependiendo de tu metabolismo, dependiendo de la constancia y dependiendo de la buena alimentación. Con Red Xtreme Sistema con Full Spinning, nos ubicas en el Facebook, aquí abajo que aparece en la pantalla, y nosotros te vamos a capacitar en lo mejor para que vos de tu casa puedas hacer tu vida mucho más bien. ¡Suscríbete al canal!